¡Hola! ¡Vamos a ver, Roberti! ¡Ahí estamos como buenos peruanos! ¡Soy con producciones! ¡Soy con producciones! ¡Soy con producciones! ¡Soy con producciones! No, 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 no. La realidad para los compradores es que no tengan que esperar temas legales, de que no tengan que esperar que se vuelva una asociación, etc. Que hay un sinfín de temas en los cuales uno compra un terreno y todavía no puede comenzar a construir. Y hay gente que está construyendo, de hecho, tenemos conocimiento de por lo menos siete clientes más que ya van a comenzar a construir. Lo que pasa es que por el tema de la situación política, subió el fierro y lo demás, y es por eso que no están construyendo. Pero estas actas de aquí, ¿cuánto tiempo le toma para sacar su título? O sea, es que en realidad el título ya está, el acta simplemente es una formalidad para que ellos puedan ir a la municipalidad y en la municipalidad solicitar el permiso para comenzar a construir. Eso es lo que les permite. Ya con eso es todo prácticamente, ya son dueños completamente. Uno de los problemas de las lotizadoras es que muchas veces tenemos problemas con los títulos. Sí, la diferencia es que nosotros tenemos el respaldo del fondo que está acá atrás, entonces el fondo Santa Patricia, al respaldar el proyecto, lo que hace es que nosotros no tenemos un corretaje inmobiliario, o sea, no compramos terrenos para luego venderlos. Básicamente estos terrenos son de nosotros y los hemos puesto a la venta justamente haciendo toda la inversión que ustedes han podido ver en cuanto a pistas, las veredas, en general todas las necesidades, tenemos un tanque de agua, o sea, y la tecnología que utilizamos en el fondo también se ve reflejada en nuestras áreas verdes, se ve reflejada en que tenemos una planta de tratamiento de aguas hervidas, entonces es autosustentable también nuestro proyecto y eso es importante, ¿no? Es importante que los clientes lo sepan porque somos un proyecto diferente. Muy bien, pero entonces nos queda claro con esto, la confianza del caso que se debe tener con los papeles sobre el título, que es algo que siempre se pregunta mucho, muchos compradores. Totalmente, totalmente. Las personas cuando vienen, cuando están con nuestros asesores, lo primero que nosotros hacemos es enseñarles las partidas, enseñarles exactamente todo el tema de ley. Nosotros asesoramos a los clientes, entonces dentro de ese asesoramiento justamente le decimos qué es lo que debe tener legalmente un terreno para que pueda comenzar a comprarlo, para que puedan comenzar a vivir, entonces sabemos que jugamos con las esperanzas y con los sueños de las personas, entonces lo tomamos con mucha seriedad y tenemos todo el respaldo legal para poder hacerlo. La entrega lo han hecho con una ceremonia muy bonita, mucha gente son de Lima, venirse a una tarde para disfrutar del chancho al palo, todo, buen detalle, creo yo, que es un full day, como se dice, para todos los, en este caso, dueños ya de sus terrenos. Exacto, lo que nosotros hemos hecho ahora que ustedes han presenciado es que nuestros clientes vivan la experiencia de Santa Patricia, vivimos experiencia, entonces esa experiencia de venir, de comer el chancho al palo, de estar en un buen restaurante como es Robertín, que está dentro de los mejores que hay aquí en Guaral, poder volver a traerlos, ahora el acta de entrega, las fotos con las chicas, o sea, en general es un full day, justo como decían, en el cual queremos que ellos sientan que la inversión que han hecho es la mejor inversión que han hecho. Ah, es que mi hermano me dijo, mi hermano vive acá en Guaral y yo soy en Lima, entonces él me dijo que se había comprado uno acá y me trajo y ya pues yo también. Me gustó, me gustó. Me gustó, sobre todo por la formalidad que tiene. Claro, por supuesto. ¿Qué le dirías a mucha gente que está mirando en estos momentos y te diga, bueno, compraré su lote o no? Claro, que se animen más bien a comprar y que vengan pronto porque se acaba. Ah, por medio que nosotros nos dedicamos a vender lo que es todo el que es cítrico, acá mi esposo lo que hace ese trabajo y por medio de ahí se han contactado con los ingenieros y nos han hecho que hay terrenos en venta ya, nos animaron y acá estamos. Pero una de las cosas, ¿qué le animó para poder comprar su lote aquí? Por la familia, que nada, no, porque quieren vivir en un lugar más tranquilo, por el ambiente, más que nada. ¿Qué le dirías a la gente que está mirando? Bueno, que compren su lote, que esa es realidad, pero ya anímense, no esperen mucho, que cada año los terrenos se valorizan más. Con esto ya se puede construir, ya tiene posición del terreno con esta entrega. Sí, muchas gracias, estoy muy contenta y muy bonito el lugar. Muy bonito. ¿Eso es de Guarelo o de Lima? De Lima. De la ciudad de Lima también. ¿Qué le llevó, qué le conllevó a tomar esa decisión de comercio este lote aquí en Loticero de Santa Patricia? Bueno, tener una comodidad más que todo y salir de Lima, pero no tener tantos, de los cabos, muchas personas, entonces ya venirse acá y estar más tranquilo. ¿Se encontró que había todas las comodidades? Sí, y tenía todas las comodidades y a la primera vista me encantó, porque tiene áreas verdes, tiene juego para los niños, tiene su agua, todas sus comodidades. ¿Qué le dirías a la gente que le está mirando? Que vengan, que compren sus lotes, que confíen, porque tiene todos los papeles en regla y más que todo por el ambiente y la tranquilidad y la comodidad de todas las personas que desean venir. Sí, es la acta de entrega de nuestro terreno, bueno, muy emocionada por el, estamos forjando un futuro para nuestras hijas y nada más que decir, que vengan y aprovechen de comprar su terreno.